Esta era la forma más común de pagar las cuentas hace unos años. Largas filas y varias horas perdidas en un banco o alguna oficina. La modernidad y en especial internet nos ha facilitado la vida en estos temas. Ahora es cosa de sentarse al computador y luego de un par de clics logramos cancelar cualquier deuda. Lo mismo sucede cuando debemos depositarle dinero a una persona. De hecho las cuentas corrientes se pueden manejar desde la casa sin grandes conflictos. Bueno, a veces pasan cosas. Como lo que sucedió esta semana con el Banco Chile, quien envió como cada mes, vía correo electrónico, la cartola mensual de movimientos bancarios. El problema es que al abrirla nos dimos cuenta que esa información no era la nuestra. Un hecho que encendió los reclamos de los más de 52.000 afectados. Me preocupa que cualquiera tenga acceso a mis datos, a todo lo que yo muevo. Los datos pasan de un lado para otro, desgraciadamente. Mala política porque no hay confianza para los clientes. El Banco Chile rectificó el problema enviando nuevamente la cartola bancaria, esta vez de forma correcta, pidiendo disculpas en una declaración pública, aunque asegurando que el error lo había cometido la empresa Xerox, que es la encargada de enviar la información vía internet. Una explicación que solo despertó más dudas, como por ejemplo, ¿por qué esta empresa conoce mis datos confidenciales? No entendemos que es una explicación la que ha dado el banco, pero desde luego no la entendemos como una exención de responsabilidad. Porque el banco no puede eximirse responsabilidad porque son los principales obligados frente al cliente. Es el cliente quien ha contratado con el banco, no con el tercero o el proveedor del banco. Y es que de todas maneras podrían haber sanciones para la empresa financiera, ya que la ley impone multas de hasta 50 UTM para quienes no hayan empleado la debida diligencia en la protección de los datos de sus clientes. Eso sí, nosotros, los usuarios, también debemos ser cuidadosos y para ello los expertos entregan consejos. Claro que esto sirve cuando nosotros hacemos los trámites y no cuando es el banco el que incurre en los errores.